El toco de la vida su otra vez, el peso que baja ya ni se ve, y las habichuelas no se pueden comer, una libra de arroz y una cuarta de café, a nadie le importa que piensa usted, será porque aquí no hablamos inglés, ah, ah, es verdad, ah, ah, es verdad, ah, ah, es verdad, do you understand?